Bueno, estamos aquí otra vez Y vamos a ver Que tenemos que hacer Superviviente, a ver Bueno, 79% Vale, volver Y bueno, aquí estamos Yeah, place is lousy with eaters Something's got me blown up Ahora tenemos que buscarle hermano Si no me equivoco Buah Esto ya no lo veis En todo el juego Hasta que me lo pase Que de una opción Vale, se ha bloqueado el audio Muy bien ¿Dónde estás Merle? Bien Bien Whatsapp Putísima madre Ahora lo miraremos Vamos a llegar a un sitio seguro Y A ver ¿Qué es esto? Bala Bueno Es que te marca donde hay que ir Capir No te dije No te dije ¡Suscríbete al canal! 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 At least it's a little quieter Eh, de veras Me voy a cagar en todo, ¿lo ves? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde estás Merl? Oh, that's better. Bueno, esto a lo mejor es trampa, pero... No estoy quedando sin comida Not bad No estoy quedando sin comida No estoy quedando sin comida Pues supongo que este capítulo será un poco más largo Porque estoy yo un poco mango So, what do we got in here? All right, buddy It's okay We're gonna get through this A little help over here? Just hold on Get out of here Hang tight Stay quiet Stay quiet Stay quiet Stay quiet Calm and quiet Stay quiet Thanks from both of us He bit? Uh-uh Gunshot Some crazy asshole is sniping at us And car alarms I dragged Noah in here They followed Who's us? You two? Got a whole team out there Or did We scavenged supplies for the local survivor camps They're survivor camps? Um, yeah The military supplies some of them with weapons Meds There's a big one at Cherokee Hill Sawmill We were doing pretty well until that psycho sniper showed up And brought a whole mob of fighters down on top of us We got split up Pinned down Killed I need to get my people together One of my runners, Mia Is holed up in the theater across the street Help her out and I'll make it worth your while Trade you one of those Lots of goodies in there, hillbilly Just tell her Scout sent you I'll think about it I'll think about it What'd you think about that? You face Boo-ya Yes ¡Gracias! ¡Oh, looks useful! Bueno, estoy super tocado Y... sí, me dejé la comida Esto es el cine, ¿no? ¿Suena? Tiene aquí las garreritas estas ¡Gracias! ¡Hey! ¡Mía! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Mía! No, 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 no ¡Me cago en! ¿Me cago en? ¡Mi cabra! ¡Tiene un saludo! ¿No, no, 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 no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Dónde me llame! ¡Hey! ¡Get away from me, you asshole! ¡I no soy el asshole que te preocupes. ¿Quién eres tú, entonces? ¡Soy un diferente! ¿Vale? No me. La Scout me pidió que me venga a buscar en ti. ¿Y no a la Scout? ¿She sentí? Sí, ella está en la calle, en la diner. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo pensé que el shooter... Cada vez que me pude mi cabeza, él es todo sobre mí. Yo he perdido todo mi gear, así que estoy muy cerca. El theater está cerrado desde que comenzó a los cuerpos de ahí. El exito es bloqueado, y hay un montón de ellos. Hay una half-ladder down. Clear the way, y yo puedo ir. Y me voy a ir a la Scout. ¡Vamos a hacer. ¡Gracias a ir a la policía y a mi hermano! La policía, ¿pero es donde ese killer se instaló? ¿No piensas que tu hermano es aún alive? Yeah, I got my suspicions. ¡Cool! Oh, man, I needed that. ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video. 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 No more room. Come on, Merle. Are you hiding that? Merle, his natural habitat. Merle, oh man. I'm a crazy son of a bitch. Where'd you get off to from here? Oh man, I needed that. Oh man, I needed that. Oh man, I need that. Oh man, I need that. I think this game. I think this game is really interesting. More than anything because I'm super fan of Walking Dead. Come on. Come on, brother. The asshole psycho shooter. Oh man, I need that. Oh man. Oh man, I need that. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. I'm just gonna leave you here. Keep your pants on, sweetheart. I locked this place down pretty good. Them people locked me up for days in the dark with all them abominations. But lookie who's just a little bit too smart for her. Bro, you're stir fried from the sun and the booze and whatever else you've been into. I do feel a little warm now that you mention it. I sprang myself, see. Establish my little sniper's nest right here. And then I commence to sending them soldiers a-packing. I rang the alarms, calling in the abomination. Man, those aren't soldiers down there. Just some scavengers trying to help people out. Doesn't even know who you are. They're in uniform, ain't they? And they came to take me back to the hole. I'm not going anywhere but Jake's and that's where you're gonna take me. Come on. Let's go, you ape. Guess I gotta lug your thick ass back across town. Man, you must be running over 106. My chair! Yeah, it'll be here when you come back. I'm just planning on buying on me. Let's go, Jake. I am going back. I am going back. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. ¡Ah! 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 Vale, pues chicos Chicos y chicas Vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta el siguiente vídeo Chao